No vamos a darle los dosterios al MAS para que nos vuelva a llevar a un escenario totalmente escabroso y fracasado como el 2011 y el 2017. Entonces, aquí lo que tiene que estar claro es que el MAS nuevamente nos ha mostrado su verdadero rostro. No quieren despojarse de la justicia, no quieren una justicia nueva, no quieren jueces probos, porque la justicia se ha convertido en su herramienta fundamental para la vulneración de los derechos y para la persecución política. Por lo tanto, hoy los bolivianos tenemos que estar plena y absolutamente conscientes de que no vamos a tener una nueva justicia y de que ya la cháchara y la retórica del ministro Lima y de otros miembros del gobierno de que vamos a cambiar la justicia es demagogia, es mentira y es un populismo irresponsable. En Comunidad Ciudadana advierten que el MAS radical modificó la reglamentación que inicialmente presentó el MAS renovador, exigiendo que el Comité Técnico Convedores Nacionales e Internacionales no tenga ni voz ni voto para calificar a los postulantes. Con la mayoría del MAS, al no haber este Comité Técnico Independiente, que sea un freno al abuso, no va a haber nadie que le impida al MAS decir, este postulante se merece sobre 195 puntos y pasa a la fase de votación de la Asamblea. Y este otro, como pasó en el Defensor del Pueblo, que tiene mucho más mérito y condición para ser un buen juez, no, no merece 90 puntos, tiene 40. Listo. Quiere decir que solo pasarían a la fase de votación en la Asamblea los que sean calificados al gusto y sabor de los legisladores del oficialismo. Por eso no ha habido consenso. Y por el otro tema central, que el movimiento al socialismo no quiere evitar el pasanacu de los actuales magistrados y consejeros que son corresponsables con los 14 años del MAS de habernos llevado a este desastre en el que se ha convertido el sistema judicial en Bolivia. El diputado del ala dura del MAS, Daniel Rojas, confirma este extremo. Apoya a que recién egresados se conviertan en magistrados. De darle puntaje a los profesionales que tienen experiencia de 8 a 10 años, de 10 a 15 años. Y se les daba más puntaje, se les regalaba 30 puntos a los que tienen de 15 años en adelante la antigüedad. Entonces significaba que nuestra juventud no podía participar. Entonces había muchos otros artículos que nosotros hemos observado, porque no queremos más que estos magistrados entren, ni siquiera de portero ni de secretario, porque estos son el cáncer de la justicia boliviana, que sigue le han hecho daño y no queremos más que le hagan daño. Queremos que entre gente joven, gente sana, que de alguna manera más que el cartón tenga un valor humano solidario para hacer justicia. Este lunes, en sesión de la Asamblea Legislativa, a partir de las 14 y 30, se analizará la aprobación de la reglamentación para la selección de magistrados del órgano judicial, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental.